Bienvenidos amigos y amigas, soy yo, SickDog Oseum W Mr. Nintendo y aquí conmigo tengo a mi amigo Robert VG Bienvenidos a Dos Compas y Videojuegos Que onda raza, bienvenidos aquí al primer capítulo de Dos Compas más videojuegos, hablando de todo y pues gracias SickDog por darme la bienvenida y pues bienvenido a este nuevo show, que ahora si ya este es el primero el oficial y pues aquí si me van a ver que estoy un poquito medio agachando la mirada es porque también me la estoy aventando de productor aquí con la computadora y pues que onda carnal, como has estado, como ha tenido estos días he estado bien, este, un poco ocupado con un nuevo trabajo que tengo pero todo está saliendo bien, este, si, una buena semana ahorita hoy descansé, nomás he estado jugando un poco he estado aquí jugando un poco de Fortnite, un poco de The Messenger el juego que me regalaste, muchas gracias, lo agradezco el juego está bien chido háblanos del carnal, ¿cómo se te hizo The Messenger? tanto de los gráficos, la manera de cómo se te hizo de si es difícil o no difícil, platícanos de The Messenger pues el Messenger es como, es como un, se han jugado Ninja Gaiden para el NES este, de ahí, son similares los juegos pero también hay mucha diferencia, este, el Messenger, pues los gráficos se miran un poco más mejor son como 16-bit los gráficos, no son 8-bit, parece que son 16-bit, entonces lo que me gusta mucho de este juego también son los colores los colores son, tienen mucho neon colors y pues cuando estás jugando en HDTV pues todos, me imagino que todos ya tienen HDTV, ¿verdad? en estos tiempos pues los colores se te salen de la pantalla y se mira bien chido los colores pues este, pues el juego es similar como el Ninja Gaiden, tiene un estilo similar es un 2D platformer y está chido, este, mucha acción diferentes, este, upgrades este, el sistema de upgrades me gusta también la historia está chida, no es igual que el Ninja Gaiden la historia, pues el muchacho es un mensajero, ¿verdad? y le dan un scroll y tiene que ir arriba de una montaña a presentar este, el scroll porque es una profecía supuestamente que va a pasar y pues lo mandan a él él supuestamente no es el que tiene que ir a hacer ese trabajo de llevar el scroll pero cae en accidente para hacer ese jale entonces, este, de ahí empieza la historia y pues, este, al principio ese juego parece que no está tan difícil, ¿verdad? uno está jugando ah, está chido, pero no está tan difícil pero con el progreso de las levels que avanzas se pone más difícil y más complicado y te pone a pensar mucho y pues me gusta la verdad y ahorita ya, pues voy por más de la mitad de ese juego este, uno piensa que ya lo va a pasar cuando llega arriba, mejor no digo spoilers pero, este, uno llega a un momento donde piensa que ya va a terminar el juego y de repente, no, apenas ni vas en la mitad y entonces está chido, este creo que ahí yo me quedé creo que ahí yo me quedé no vamos a entrar ahí a detalles para no espolearlos pero, este, si se lo recomiendas a la banda para que lo adquiera a The Messenger ya, si, no, está bueno el juego si lo recomiendo, este, se van a divertir si, pues si le gustan, si han jugado Ninja Gaiden o la serie pero de los, de los juegos antiguos porque los Ninja Gaiden son totalmente diferentes pero si han jugado los Ninja Gaiden de la NES este, pues les va a gustar mucho está bien derretido el juego me gustan mucho los upgrades también este, porque tienes que coleccionar colectar, este, monedas ajá, y con eso puedes agregar como mejoras para tanto como que puedas hacer acrobacias o, o tanto como mejorar también tu armamento sí, exacto de los dos, sí este, mejoras en tu salud mejoras en, también en las cosas acrobaticas como dijiste, es acrobaticas así se dice, verdad sí, sí, sí este, sí mejoras en, te dan más este, movimientos y, sí, está bien chido el juego me gusta y, pero llegan a un nivel que uno tiene que coleccionar bastantes monedas porque, pues, cuando subes de nivel todo sube de precio al mismo tiempo, sabes no es que suba el mismo precio pero, pero las cosas están más caras y, y tiene, y, y otra cosa también que cuando te mueres regresas otra vez al porque hay checkpoints donde puedes hacer save a tu juego entonces cada vez que te mueres te regresas a save point ajá, la cosa es que sale un como una es como un demonio que sale así, juguetón no es malo sí, ya me acordé del que siempre hace como chistes, ¿no? y luego dice, hey, estoy apuntando ya cuántas llevas, ¿no? Algo así ah, sí y entonces te cobra, te cobra monedas cada vez que te mueres te sigue y te cobran unas monedas depende del nivel que estás ajá y el upgrade que has hecho te cobra esas monedas y ya que te colecta esas monedas que te pide se va otra vez ya, ya puedes coleccionar tus propias monedas para otra vez comprar los upgrades sí, está chido el juego y, pues la verdad que cuando me puse a jugarlo al principio este estaba estaba bien adicto a él no podía parar de jugar ese ese juego porque pensaba que él iba a terminar también pero no cuando entonces quiere decir que está tiene muchas horas de juego ¿ah? sí al final la verdad yo sí recomiendo este juego a toda la banda este si son gamers de retro pues este juego les va a gustar les va a encantar mucho este si le daría estrellas de de 1 a 10 yo la verdad le doy unas ¿qué le daría? la verdad 9 estrellas 9 estrellas oye carnal ¿qué le falta para que tenga las 10 estrellas? lo que le falta la verdad lo que le falta es este más weapons eso es lo que le falta ok pues ahorita solo estoy usando la sword y te da como unas estrellas de ninja ok pero si tuviera otro más weapons estaría estaría le daría el 10 eso es lo que le falta la verdad tal vez si avanzo en el juego me van a dar más chidos weapons pero ahorita solo la samurai sword ajá y y las estrellas te da y eso es lo que lo que necesita ayuda en ese juego pero lo demás está excelente si lo recomiendo bastante quiero invitar nuevamente a la banda que se den una chance a que jueguen The Messenger yo también en cuanto salió yo la verdad yo lo descargué lo jugué si le metí muchas horas y pues aquí yo voy a dar un poquito de mis comentarios respecto a él la verdad es un juego desde el primer momento que lo lo empecé a jugar me recordó pues mucho el videojuego del NES el Ninja Gaiden se llama y pues si la verdad banda ya él ya dijo todo respecto al videojuego ya ustedes tienen la última palabra de si quieren jugar este juego desde Messenger no tiene un precio muy accesible para que lo adquieran tanto este todavía no sale en físico solamente está en la eShop para que entren y lo descarguen y pues si y ahorita carnal que me decías que estaba jugando si cual juego has estado jugando esta toda esta semana desde que la última vez que nos nos miramos pues ir a carnal todas estas dos semanas semana y media por ahí desde que salió The Legend of Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch no he parado de jugar porque tanto quiero tener el contenido para la banda aquí todos los días aquí los invito de que todos los días a partir de las 3 de la tarde hay un nuevo capítulo en el canal donde ustedes pueden estar viendo mi aventura y ahorita ya voy en el capítulo creo que es número 15-16 por ahí para que no se pierdan el día de mañana a las 3 de la tarde hora de aquí de Los Ángeles ahí para que hagan más o menos ahí cuentas a qué hora va a salir el nuevo capítulo y pues si no tienen la chance de verlo ahí en Premiere lo pueden ver pues ahí van van a estar los videos ahí disponibles en el canal y pues regresando Skyward Sword la verdad carnal después de haberlo jugado ya hace 10 años ahorita al tener la oportunidad de volverlo a jugar wow son tantas son tantos detallitos que había olvidado que ahorita al volverlos a jugar me vienen todos esos esos recuerdos y la verdad wow está pues qué te puedo decir soy mega fanático de Zelda no no voy a hablar mal del juego el único detalle que también el video ya está disponible en el canal también tengo la oportunidad y la suerte de que tengo todos los Amiibos ahí el video también ahí ya está disponible de qué hacen los Amiibos y pues aquí es poliándoles el video ningún Amiibo funciona de todos los 25 que ya están disponibles más que el que sacaron de Zelda y Lovewing es el único que funciona que ese Amiibos solamente funciona para teletransportarte al cielo o también cuando estás en un templo a regresarte al inicio del templo y pues es el único Amiibo que funciona y pues yo la verdad como como tú dices de una a diez estrellas yo Skyward Sword si ustedes no se han dado la oportunidad de si ustedes perdón no tuvieron la oportunidad de jugarlo en el Wii esa es una buena oportunidad para jugarlo y que mejor que con mejores gráficos en HD porque pues ahorita como todos sabemos en el nuevo tráiler que Nintendo aventó de The Legend of Zelda Breath of the Wild que se rumoraba que pues tiene mucha similitud con Skyward Sword por eso también Nintendo yo creo que nos aventó esta versión de HD para que la gente se vaya familiarizando y no a la hora de cuando vayan a aventar el nuevo la nueva saga de Breath of the Wild la gente se queda así un poco medio despistadona de que es lo que va a pasar realmente con con la historia y con la saga para que no se pierdan la verdad yo le doy que un 9 igual el único detalle que no me lateo fue que los amigos no los demás amigos no dan nada y pues lo positivo es que está bien de que no no de tanto porque así pues si te diera tantos ítems o cosas así pues ya perdiera lo que es la manera del juego y pues sí digo la verdad eso es lo que he estado jugando ahorita carnal totalmente enfocado perdón te sientes una diferencia de cuando juegas con los motion controls como te acuerdas con el Wii se jugaba con el Wii Remote y el Nunchuck y ahora lo puedes jugar con los Joy-Cons sientes algo diferente una diferencia o los controles ya están mejorados el movimiento con los Joy-Cons pues ir a carnal si de esto se me olvidó un punto muy importante del videojuego comparando la experiencia que ahorita tengo de Nintendo Switch con los Joy-Cons y con el Wii pues obviamente con la tecnología va avanzando mucho mejor yo recuerdo que con el Wii cuando lo están jugando con el Wii la batería las pilas eran que son doble A o triple A doble A doble A doble A sí doble A y son de por ahí tengo las baterías que uso para recargables sí en el Wii duraban unas 4 5 horas por ahí y ya uno tenía que estarle cambiándole las baterías y aquí con el Switch he estado jugando al mi ¿cómo se puede decir? el tiempo más prolongado que he jugado con los Joy-Cons son como alrededor como de 5 horas y no he tenido ningún problema de que me diga que ya se le va a acabar la pila a los Joy-Cons porque los estoy jugando en el modo de movimiento tanto la mano derecha con esa manipulamos la espada y con la y con la izquierda lo utilizamos para para protegernos con el escudo y pues sí te digo la experiencia es muy 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 buena también el otro día lo calé con el con el Pro Controller y pues sí es un poquito como desde que inicié a jugarlo el videojuego empecé con con los sensores de movimiento de los Joy-Cons ahí fue donde pues realmente me familiaricé mucho y ya a la hora que lo quise jugar con el Pro Controller si ahí sentí como que ah canijo como que tenía que tenía que pues empezar como de cero pues porque es otra otra manera diferente pero pues ahí está son son dos opciones diferentes para para jugar tanto el movimiento de HD con los Joy-Cons y con el Pro Controller chido chido si ese juego la verdad pues pues yo lo juego en el Wii pero no he tenido la oportunidad de comprarlo para el Switch pero ya yo pienso que en unas dos semanas ya lo tengo en en mi presencia para jugarlo otra vez ya después de muchos años sabes pero si estoy estoy en como dice excited por jugarlo y muchos más juegos pero ese sí ese es el que sí mi próximo juego que compro sabes y para tener una colección del Switch porque tú sabes sí a tratar de tenerlos todos excelente sí todos todos y ya ya llegó el momento de empezar a a comprar más juegos otra vez oye carnal y tú que recuerdos tienes de Skyward Sword del Wii pues la verdad no ya ha sido mucho tiempo que la verdad no tengo muchos recuerdos sí pues son ya por eso estoy por eso 10 años sí por eso ya estoy este quiero ver como se mira en HD eso es lo que me fascina más es los HD graphics sabes este como el Wii no era HD sabes y y también lo de los de la motion control como quiero ver cómo se siente ahora con con los con los Joy-Cons y y con el Pro Controller porque yo soy pues a mí me encanta mucho el Pro Controller yo soy fanático de los Pro Controller tengo todos menos el de Smash no lo pude conseguir ese se agotaron todos y entonces este quiero ver cómo cómo se hace el gameplay pues con los controles ojalá que Nintendo vuelva a lanzar ese control ya pues sí me gustaría a ver pero la verdad no creo ya pues si quieren hacer dinero pues sí tú sabes que también Nintendo está muy sí nos escucha de todo lo que publicamos ahí y pues lo que se hace muy popular sí como que le hacen caso y ponen mucha atención en eso y pues ahorita carnal tú no has mirado ahí en las redes sociales la banda ya hizo por creo que le llaman impresiona 3D o algo así ya hicieron tanto la espada y el escudo y ahí conectan los Joy-Cons la verdad yo he estado ya así como que a punto ya de ordenarlos porque están están muy están muy muy bonitos pero pues no son oficiales de Nintendo no 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 he visto eso no no yo pues la verdad yo me gusta comprar cosas que son oficiales de Nintendo si no son oficiales pues sí a veces si compro esos productos pero no no son como Nintendo que cuando saca algo que tengo que agarrar el primer día pero no no he oído de eso pero a ver al rato a ver si me meto en las redes sociales a buscar a ver si si se se mira se oye interesante se miran se miran chidos pero te digo no me imagino imagínate traer acá los plásticos acá y no sé no sé no sé pero se me hizo chido y aparte que es una muy buena idea te digo ahí es de que obviamente pues sí los ya hablando a detalle de los Joy-Cons la edición especial yo la verdad yo no había tenido la oportunidad de haber hecho mi preventa dije no a lo mejor no voy a no los voy a poder adquirir el día del lanzamiento y no creo que los vaya a poder este agarrar porque pues anteriormente cuando Nintendo los sacaba era nada más el día del lanzamiento y ya si lo si lo compraste ese día tuviste suerte y si no ya después no pero ahorita tanto la semana pasada que fueron a los dos tres días del lanzamiento ahí miren en Walmart ahí tenían unos cuatro cinco ahí dije oh órale eso quiere decir que Nintendo ya ha estado sacando producciones más grandes para que la gente tenga la accesibilidad de poder adquirir sus productos que uno si eso está bien porque porque todos queremos pues si agarrar sabe comprar todas las cosas y a veces que no hay no hay no hay la oportunidad o se agota rápido y este Nintendo tiene que ya entender que ya tienen que sacar más de lo que ellos piensan porque cada producto que sacan que es bueno pues se vende de volada y y muchos gamers que sí pues que quieren jugar o usar esos productos pues no tienen la oportunidad de comprarlas y se enojan mucho yo no me enojo porque yo sé que como tú dijiste es que cuando algo es bien popular siempre sacan otra edición y pues antes sí me enojaba como cuando no podía agarrar un amiibo como el Little Mac ese cuando salió ese amiibo no sé si había hablado ese en la la edición cuando hablamos otra vez pero yo quise agarrar ese amigo nunca lo pude encontrar hasta que por fin hace como unos dos o tres años hacían una reprint ok ya pude agarrar uno de Little Mac porque ese es el amigo que siempre quería como yo crecí jugando el NES y Mike Tyson's Punch Out y pues se usaba Little Mac que era el 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 character el main character del juego y pues siempre me gustaba Little Mac y pues por fin te digo pude agarrar ese amigo lo conseguí le hice preorder y lo compré y como las a los dos días ya se habían agotado otra vez la segunda reprint orale carnal oye y tienes conocimiento de si la caja el diseño cambió algo porque yo si he mirado de que algunos ya es en la parte de abajo el logotipo de Nintendo los primeros que empezaron a sacar traía el puro el logotipo de Nintendo en color gris y ya ahorita ya lo están sacando en rojo con blanco no sé si si has mirado tú eso ah realmente no como no he estado comprando amigos presentemente pero mire así se mira la caja este si era carnal irá mire aquí tiene aquí tiene letras japonesas yo sé que la primera no tenía y acá y esto es diferente porque está está disenenciando Switch y el otro era de Wii U te acuerdas no traía no traía si es totalmente diferente que la otra porque aquí te enseña el Switch te enseña el Switch y también te enseña el New 3DS y la la edición anterior pues era de Wii U decía Wii U solamente tenía atrás el puro Wii U y tampoco decía tenía letras en japoneses de lo que yo me acuerdo y ahora ya todos vienen con letras en japonés Little Mac el nombre en japonés sí sí pero pero me gusta quería este Little Mac y ya lo tengo aunque sea la second print qué chido qué chido que si tuviste la oportunidad de tenerlo sí pues sí yo los identifico bien fácil carnal con el logotipo de ahí de abajo del frente de Nintendo ahí se lo trae en rojo con ¿qué es? ¿blanco? sí en rojo con blanco y los primeros ahí trae el puro logotipo de Nintendo así tal cual cómo está pero no trae nada de rojo sino nada más el puro el puro color en gris el logotipo de Nintendo so esas son las primeras impresiones oh mira ya pues aquí todavía dice Wii U tiene la Wii U sign pero ahora tiene pero ahora tiene el switch sign y el el primer print no tenía switch porque no había pues obviamente no había salido el switch ¿verdad? pero ya estoy feliz con esa la second reprint pero yo sé que no cuesta igual que el primer print si tienes el primer print si lo buscas en el sale como unos 200 dólares yo pienso ¿sabes? sí yo ahorita el conocimiento que tengo carnal el amigo más caro son el de creo que es Rosalina o algo así la princesa que sale en Super Mario Galaxy sí ella es la porque creo que la gente como que cuando cuando salió la gente no lo como que no le dio muy buena bienvenida esa princesa y no compraron los amigos pero hubo mucha gente que se avivó y compró por cantidades grandes y ya después se hizo se empezó a hacer popular y ya la gente pues ya ya no lo podía adquirir porque pues ya toda la banda ya varios se alistaron y compraron por a cantidades grandes y pues ahorita ya se puede meter ahí al internet y ven los precios muy muy elevados ¿sabes cuánto cuesta? no no me acuerdo para no decirles qué cantidad para echarle mentiras pero sí creo que sí ese es uno de los amigos ahorita medio carillo y ahorita hablando también de lo caro también hoy el día de la mañana miré una una publicación de que los amigos de Monster Hunter Rise sacaron una edición como de como si fuera de oro desconozco si sea oro o metal o el Amiibo pero ahorita esos ahorita creo que son los que tienen un precio muy elevado para poder adquirirlos porque no no sacaron a la venta eso sino fueron como regalos creo o pues de juro de Nintendo regalaron a sus asociados y a gente que está involucrado con la compañía porque nunca ha ido a esos amigos o tal vez en Japón salieron porque tú sabes que entonces no sacan muchas cosas en Japón que no las saca aquí en Norteamérica o en Latinoamérica o en Europa y hay muchas cosas que salen en Europa que no salen aquí en Norteamérica también porque pues yo pienso que pues antes era entonces tenía era más difícil para Nintendo vender productos de ellos en Europa que aquí en Norteamérica entonces les les daban así cosas como se dice unique muchos productos que ajá entonces tal vez en Europa no pues como tú dices pues no no he oído nunca he oído esos amigos así de que estaban en Gold o Silver pero son interesantes eso si te digo si hoy lo miré de que ahorita son como los que están ahí mucho en realce y pues más también de que pues tú sabes a Capcom le está dando la exclusiva siempre acá en Norteamérica a GameStop y no tengo buenos comentarios respecto a eso de que le den la exclusiva a GameStop porque ahorita a lo mejor tengo que entender de que por lo que estamos pasando en el en el planeta de esto de la pandemia pues pero pues si te están diciendo de que en el sistema les está saliendo y te están y te están agarrando el dinero de que para que hagas la preventa y le había salido el día del lanzamiento y que no llegó y pues ya es un caos yo pues yo con GameStop yo he tenido malas experiencias pero yo también tuve buenas experiencias y la razón fue porque yo yo tenía un amigo que era el manager del GameStop cerca de de mi casa entonces era un buen amigo y cuando salía algo a pre-order pues iba con él y no tenía problemas en conseguirlo ya que se fue fue otra diferente historia ya lo extrañaste mucho sí lo extrañé mucho y este pues se salió de ese negocio porque también pues no quiero hablar mal de la compañía pero no lo trataban bien entonces se salió de ese negocio y esa y esa GameStop que estaba acá cerca de mi casa pues quebró y ya no existe la cerraron la tienda sí la cerraron cerraron muchas aquí en mi área órale órale pero lo bueno de eso fue que pudo comprar muchos clearance items muchas cosas salieron te tocó cuando estuvieron en rebaja ahí sí y agarre muchas cosas en rebaja muchos juegos de lo más que agarre fue juegos de 3DS pero juegos así ya viejitos y si agarre unos cuantos buenos uno de Zelda otro de Mario de los deportes órale me salieron bien baratos órale 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 oye carnal y pues ahorita cambiando ya de tema vamos a hablar a ver si no digo mal el nombre es el Steam Dog que es la que se rumora que va a ser la competencia para para el que es el Switch Pro que onda carnal como se te hizo la presentación o lo que alcanzaste a saber de este próximo lanzamiento de esa gran consola pues no mire la presentación pero si ya he leído mucho de él en las redes sociales y pues para mí mucha gente mucha gente en las redes sociales dicen que va a ser este que va a quebrar a Nintendo que ya el Switch ya va a perder ya ya no va ya no va a vender como están vendiendo y para mí eso me da mucha risa porque este la mayoría de la gente que tiene el Switch les encantan los Nintendo juegos los juegos de Nintendo verdad y por eso compran el Switch no lo compran por los los juegos de third party entonces es lo que dicen del Steam como se llame el Steam Dog o como se llama eso si creo que creo que es Steam Dog si no de todas maneras ahí la imagen va a aparecer ahí la imagen de lo que presentaron para pues sí te digo carnal la verdad la gente tú sabes que siempre la gente en internet siempre va a decir ellos ellos miran a futuro y la cosa que pues no 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 puedes jugar physical games verdad todo es digital entonces se van con eso de digital y la cosa que y también son puros third party games y si quiero jugar yo third party games me juego en el Series X o en el PS5 sabes porque no voy a gastar mi dinero para en un handheld y y jugar este los third party games cuando los puedo jugar en mi HDTV o mi 4K TV sabes que te van a mirar mejor y también eso de los digital sabes no me gusta porque pues yo soy yo colecciono los juegos los jueces con games y entonces para mí no van a tener negocio conmigo no van a tener negocio la verdad es muy interesante el aparato pero la cosa que oí que como que no va a estar no van a jugar los juegos en como es una cosa ¿cuadros por segundo? 30 30 solo van a estar en 30 frames per second en vez de 60 frames per second entonces para mí eso no tiene sentido comprar ese aparato y jugarlo en 30 en 30 que cuando puedo jugar otros juegos en 60 frames per second en mi Switch sabes y este aunque sean third party games este no sé no ahí ya no suena tan poderoso como lo quieren hacer mirar y este como te digo también yo colecciono physical games y entonces eso es una cosa que que no me no estoy no me atrae pues el digital games y la verdad no sé si es cierto pero vas a tener que estar o no puedes comprar los juegos ¿verdad? y los puedes jugar así sin estar conectado al internet pero hay muchos juegos que tienes que estar conectado al internet entonces si me imagino que para que tengas la mejor experiencia al jugar el videojuego como ahorita ya casi la mayoría no se ocupa el internet entonces lo que yo pienso que al principio gente si va a estar interesada más el tiempo y pues no le va a afectar al Nintendo y al Nintendo Switch las ventas de ese aparato este la verdad si yo voy a si quiero jugar como te digo los third party games así como la FIFA o los o los juegos de de Playstation o Microsoft pues me juego en esos consoles y el Steam Deck es solo otra cosa para colectar sabes la verdad y pero de competencia con Nintendo no creo nunca no dice cuando sacaron que esos como se dice era también otra consola no no el consola sino que cuando puedes jugar online te acuerdas con esa compañía cuál es la los juegos de la nube o algo así ajá esos juegos así que todo eso se bajó para abajo al principio hay que va a estar chido y vas a poder jugar muchos juegos pero al final ya todo sí que varias compañías apostaron y no la verdad todavía si es algo era google no si era el como se llamaba no recuerdo el nombre ni yo también bro porque eso se murió de volada si te digo carnal esa plataforma si es algo a futuro pero ahorita yo ahorita creo que todavía nosotros no estamos preparados para eso para que creo que hasta lo estuvieron manejando que nada más era con tu puro control y directamente podías jugar en una en tu pantalla de televisión en una computadora en una tablet pero sí no 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 funcionó algo esterea algo así se llamaba no recuerdo muy bien ya 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 esterea ya esterea ya está esterea yo tengo muchos amigos que agarraron esa suscripción de de gameplay de esterea es como la apple también era los juegos de apple ajá y la compran y ya ya como dos meses ya no ya no lo jugaron porque también no estaban sacando juegos puros juegos viejos y y la gente pues tú sabes que quiere algo nuevo siempre cada semana quiere otro otro juego nuevo así ya estamos en los tiempos donde todos todos se mueren bien rápido todos los videojuegos se mueren bien rápido sí todos los días entonces para mí ese ese Steam Deck como le digan este no no es competencia y no me interesa la verdad pero si la gente quiere comprarlo y jugarlo está bien ¿verdad? sí un poco para todos pero no yo estoy esperando el Switch OLED y tal vez el próximo año salgan con un Switch upgrade ya de la nueva generación como ahorita carnal ahorita acabaste acabaste de mencionar lo del Apple yo tuve la oportunidad de jugarlo o de tener esa membresía creo que hasta el día de hoy siguen cobrando cinco dólares al mes tienen tienen pues muchos videojuegos ahí es una manera chida por si tú no quieres invertir en una consola es algo nuevo y se me hace el precio muy accesible cinco dólares al mes y tener una es una biblioteca grande de videojuegos realmente eso sí vale la pena pues hablar de Apple es una compañía muy grande y no es algo que vaya a desaparecer pero yo la verdad de los los videojuegos que llegué a jugar ahí se me hizo ok chido sin colores pero en la tablet en el en el en el el iPhone no como que yo yo todavía sigo eh quiero seguir eh sentir el control yeah todavía como que ya es totalmente diferente experiencia es totalmente diferente experiencia sí yo tengo un amigo también que ha jugado a los games de Apple y dice que está chido pero los juegos no son iguales como los de los consoles como el Switch el PS4, 5 y el el Xbox Macro ¿sabes? no es igual pero ya bro pero el 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 Steam Deck no me convence a mí sí ¿y cuánto cuesta? como 400 dólares sí creo que tienen va a haber varios de tanto del almacenamiento de memoria pero sí sí está cariñosín unos 400 500 dólares por ahí es lo que sale mejor mejor un PS5 o un Series X ¿sabes? si la gente tiene dinero y quiere gastar su dinero ahí pues que lo hagan está bien yo la verdad yo al Steam Deck no le voy a entrar porque no yo prefiero tener soy al ¿cómo le pueden decir? ¿cómo se puede decir? old classic o algo así old school o algo así de la escuela vieja de que prefiero prefiero miren tenerlo tenerlo aquí y disfrutarlo verlo olerlo sí la verdad yo el Steam Deck no no dale perdón perdón y pues sí te digo yo yo la verdad no 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 pienso entrarle al al mame este de esta consola consola portátil que va a salir no no me no me late yo prefiero ahorrarme mi dinero en eso y comprar pues de lo que de lo que llevas a hablar carnal que te interrumpí de la consola ya pues yo ya yo pienso que para el final de agosto o el principio de de septiembre ya tengo mi Series X ok ya para navidad mi PS5 eso es lo que yo quiero la verdad y pues en octubre también el Nintendo Switch OLED sabes pero ya 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 estoy este ahorrando mi dinerito para agarrar esos consoles porque ya ya viene el momento donde voy a empezar a a comprar muchos juegos otra vez y pues estoy un buen tiempo ahorita para agarrar esos sistemas la verdad ya porque ya van a empezar a sacar nuevos juegos y y como gamer pues este va a ser un buen momento no solo para el Nintendo Gamers pero para todos PlayStation Gamers Microsoft Gamers entonces va a ser un buen tiempo especialmente en los tiempos de navidad va a estar bien perrón todo eso si que ojalá tanto PlayStation y Xbox ya tengan ya ya pueda uno ir a la tienda y que no tengan necesidad de estar ahí en línea para ver si lo puedes agarrar porque hasta ahorita hoy es día de que si lo suben dos, tres minutos y ya no hay nada ya no alcanzaste espero que ya para final de año tenga uno la oportunidad de que vayas a la tienda lo compres y ya ya puedes disfrutar de esta como le llaman la nueva generación de consolas si y oíste oíste hablando de PlayStation oíste hoy parece que hoy salió la noticia que una compañía ya va a salicar su SSD para más memoria para el para el PlayStation órale 5 sí para para tener diferentes de una de una terabyte parece para arriba ok pero están pero está un poquito más caras que las de la Xbox Series X como 100 dólares más me imagino que por la onda de tanto del desarrollo para el diseño para integrarla y no sé y aparte tú sabes es business 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 negocio ya ya sí entonces y es la misma compañía de ATN también este otra este para el Microsoft también pero como te digo 100 dólares menos entonces la gente ahorita están haciendo las console wars otra vez con ese tema ok pero pero este si si lo chido es que tenemos ahí para escoger tú la banda tiene tiene la opción de Nintendo Playstation Xbox ustedes deciden por cuál se van todas ahorita pues todas se las recomendamos mucho todas tienen sus también cada una tiene sus juegos exclusivos de plataforma y pues sí la verdad este ojalá que si ustedes no tienen todavía la oportunidad de adquirirla que al final de este año en el lugar donde estén tengan la oportunidad de que puedan adquirir estas nuevas consolas de la nueva generación yes sir yeah so quiere decir que carnal para final de año nos va a tocar gastarle algo algo todavía si si no yo estoy ahorrando porque yo esta navidad si me voy a comprar bastantes cosas y para Black Friday también estoy esperando el Black Friday este tú sabes hay muchos este muchos deals y yo siempre compro bastante en Black Friday el año pasado no porque tú sabes con la pandemia y como estaba la situación pues era un poco difícil este agarrar pues ir a la tienda sabes uno podía ir tenía que comprar todo online y es otra una totalmente diferente experiencia ir es comprar cosas online aunque si compro muchas cosas online pero a mí me gusta ir a la tienda mirar las cosas y escogerlo oye carnal ya entonces dime dime no tú dime oye y ahorita ahorita que acabas de mencionar eso quieras que no la pandemia a la gente que no le gustaba comprar en línea los hizo que pues no había no había otra manera de cómo poder adquirir los productos que tenían que hacer pedirlo en línea o quieras que no eso eso dejó algo bien porque la gente que no quería tomar ese paso para para ordenar por internet porque tienen miedo de que sus tarjetas se la vayan a clonar o cosas así pero mira la pandemia ahí dejó algo bueno para las compañías de que para que la gente se anime a a comprar por internet pues sí sí porque ya pues la mayoría de gente ahora en los tiempos que estamos ya casi todos compran por online verdad todo y y como tú dices siempre siempre va a haber este malas cosas que pasan pero siempre las compañías se tienen que si las compañías se ponen a la se tienen que poner las pilas porque ya así es como va a ser ya el futuro sabes ya todo online y la cosa que no me gusta eso sabes es que pues el customer service sabes no es igual que ir a una tienda este se puede tardar si ordenas algo se puede tardar semanas o no te llega o se perdió por el correo sabes eso es lo que no me gusta como yo estaba esperando una unas cosas que que agarré online y tenían que llegar como en tres días y apenas llegaron ayer se tardó más de dos semanas entonces ahora pensé que había perdido mi dinero y y estaba un poco molesto porque no me gustan esas experiencias ya me han pasado eso entonces sí pero de lo de ordenar online a veces que sí 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 lo que me gusta de ordenar online es que como si una tienda no lo tiene el producto acerca de ti lo puedes ordenar de otra tienda largo de donde vives y y te llega eso es lo que me gusta si si no está en tu área puedes buscar esta área y te llega entonces este eso es lo que me gusta de ordenar online pero yo prefiero mejor ir a la tienda sabes y hablar con con este los que venden el producto y y pues yo soy Oscar por eso la verdad pero hay que ya este meterse en esa onda de que los tiempos están cambiando y y también te ayuda también porque sí con eso de la pandemia de lo no quiero decirlo pero tú sabes si hicimos la palabra en YouTube nos corta el video pero lo que lo que está pasando ahorita pues este uno también se siente más seguro si compra online a veces no tienes que ir a la tienda no tienes que expose yourself así con y entonces eso está bien pero pero a ver pero este jale de a ver que onda lo que no me gusta es que como te digo el Series X y el PS5 ese lo ponen online y de volada se agota y eso está malo me gustaría que tuvieran muchas consolas ya en en tiendas y uno va sí que no se puedan ordenar online esas entonces el que quiera tiene que ir a la tienda a buscarla tal vez para el futuro ya uno no tenga que estar esperando y que ya tengan suficientes consoles para que uno pueda ir a comprar con tranquilidad sí carnal yo yo respecto a lo de comprar por internet yo ahorita la verdad pues como ya les había platicado aquí al inicio de este video no había tenido la oportunidad de adquirir la pre-order de los Joy-Cons de la edición especial y pues ahorita ya más o menos ya le ha agarrado la onda de las a las tiendas del sistema por si poner por ejemplo los Joy-Cons salían el viernes yo me metí eso eso lo descubrí cuando salió el Mario el Mario Kart Live Home Circuit a las 4 de la mañana no dormí esa noche porque no lo pude adquirir lo que estuve era cada hora estaba checando por internet el target en la página a ver si lo ponían ahí y si a las 4 de la mañana estaba ahí hice lo agarré lo pagué este ya me dijo que a la hora que abrieran la tienda ya iba a poder ir a recogerlo y si ahí tuve suerte y ya tenía mi producto ya seguro de que si sabía que lo iba a adquirir porque ahorita pues también si uno va a la tienda y que tal que si la gente desde pues aquí en Estados Unidos acostumbran a irse desde un día antes empiezan a hacer fila y pues puede que puede que alcances o puede que no alcances el producto porque solamente pues ellos ya también los de la tienda ya están preparados para para decir que nada más les llegó como una paleta y en esa paleta vienen como unos 100 productos y solamente hacen 100 tickets y esos tickets se los dan a las primeras 100 personas y pues hasta ahí hasta ahí llegó y ya no va a haber más por eso yo ahorita mi ventaja es de por internet si no lo puedes adquirir por tienda esa es otra opción más segura porque sabes que si lo vas a obtener bueno hasta el día de hoy no he tenido ningún problema de que si lo pague y ya llegue a la tienda y me digan que no está o que no les llegó solamente eso pasa en GameStop pero no hablemos de eso este pero si esa es la la ventaja a mi me ha pasado eso en Best Buy no te voy a mentir más que en GameStop si por eso ya me ha pasado eso ordeno algo así online y me dicen que ya va a llegar y nunca llega o que no lo tienen y me cancelan este el preorder me ha pasado más en Best Buy que en GameStop pero pero si la GameStop si hace eso también la verdad si pues ahorita pues tenemos tenemos que que tener un poco de paciencia por todo esto que está pasando y digo pues si hay veces que no no corre por por la tienda sino por orden cosas de producción de fábrica de tanto de transportes y son cosas que son internacionales pues ahorita también ahorita todo eso está me imagino que ahorita todo eso está al full o sea de muchísimo trabajo y por eso ahorita nos fuimos ya estamos empezando a hacer viajes al ¿cómo se llama? al ahorita ya cambiando de tema rápidamente al espacio pero que ni siquiera ni siquiera llegan ni a la luna ni a Marte ni a nada sino que solamente llegan ahí un ratillo ahí y ya se bajan hacia abajo por mucho billete ahorita ahí que se está manejando ¿verdad? sí sí así es y pues carnal hasta aquí este video algo que quieras decirle aquí al público algo que les quieras recomendar para finalizar este video pues este compré un juego en Nintendo eShop estaba a dos dólares bien barato estaba en especial y pues me gustó la verdad es tipo como Grand Theft Auto que andas así caminando y así andas haciendo misiones se llama American Fugitive y está más o menos el juego este te acusan de un crimen que no hiciste ok y y te escapas de la cárcel de la prisión ajá y pues este ya que te escapas te andas a andas este te dan misiones que hacer y tu misiones una de las misiones este más importantes pues tienes que enseñar que tu no eres culpable del crimen que te que te que te acusaron entonces ahí se pone bien el juego y pues es un juego bien estaba en especial te digo como por dos dólares regularmente está como a veinte quince veinte pero lo tenían a dos dólares y lo bajé para ver si estaba bueno ok oye carnal y que onda es un platform es un shooting game o que onda es como Grand Theft Auto casi como Grand Theft Auto sabes que la como digo pues si puedes agarrar pistolas muchos weapons este andas así con tu con libertad en el mapa que te dan en la ciudad ok y haces muchas misiones muchas misiones así estilo Grand Theft Auto y este está está chido el juego está apenas lo empecé pero si me gustó por dos dólares vale la pena no sé si todavía está en venta pero pero si está en venta se lo recomiendo American Fugitive este y eso es un indie game independent game sabes no es de una big third party company pero está chido el juego por dos dólares está bien ya y este también este ya pronto voy a tener unos videos nuevos videos en mi en mi YouTube channel para que los miren este a ver si les gusta invita a tu canal como te pueden encontrar ahí me pueden encontrar a SickDog OCMW así se llama mi canal este en YouTube y también en mis redes sociales de Twitter me pueden encontrar SickDog underscore OCMW y este ya ahí voy a poner mis videos en YouTube y voy a poner como unos dos nuevos para el fin de esta de este fin de semana y voy a presentar unas comics de una compañía de mis amigos que tienen una compañía y me mandaron unos comics ajá es una revista sabes y este las voy a presentar porque están chivas las revistas obviamente tú te acuerdas de verdad de 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 Ron si si claro los que estuvimos ahí interactuando con ellos en el E3 si ajá en el E3 si y fuimos al restaurante de Shaquille New te acuerdas ahí a comer y a disfrutar un rato pues si ellos tienen una empezaron su compañía de comics se llama newcom comics y pues me mandaron las revistas siempre me mandan cosas pero las revistas dan chidas entonces las quiero presentar y también voy a hacer mi video de metro que pues ya lo hice verás nomás lo tengo que subir del unboxing de la metro gift box que tengo ya les enseñé la otra vez entonces ya voy a enseñar voy a enseñar esos videos a subirlos este fin de semana y y ya muy pronto más videos ya van a venir y si bro ahí está banda ya los está invitando a su canal de que va a haber nuevo contenido por si no lo alcanzan a encontrar aquí en la caja de la descripción del video va a estar el link para que los direccione directamente al canal de ZigTalk y se suscriban a su canal y miren todo el contenido que hay disponible todos sus videos tiene tantos gameplays tiene también de lo de letras de los game awards y pues también síganlo en sus redes sociales también los van a encontrar aquí en la caja de información de este video y pues hasta aquí llegamos ya al final de este video gracias banda que nos estuvieron acompañando en ese primer capítulo acuérdense que está el capítulo piloto ahí también ya disponible ahí en el canal y pues nos estamos mirando en la próxima ZigTalk te quiero dar las gracias por estarme acompañando en este nuevo show de dos compas más video game y pues aquí nos estamos mirando en la próxima banda y pues si ustedes están mirando por primera vez este contenido y les agradan los videojuegos pues los invito a que se suscriban al canal todos los días hay contenido nuevo y aquí también este show vamos a tratar de que sea semanalmente para que ustedes ahí están interactuando también junto con nosotros de que hay y pues nuevamente a ZigDog te doy las gracias por estar aquí gracias a ti bro gracias lo agradezco este pues tú sabes siempre me gusta hablar contigo de los videojuegos y ya tenemos esta historia haciendo esta cosa y pues me encanta siempre y tú sabes siempre podemos hablar de esto todo el día y gracias por tenerme otra vez y si como digo este busquen mis videos en ZigDog OCMW Mr.Nintendo y ahí voy a tener muchos videos y ahí van a mirar también a Robert conmigo en el E3 Conventions que hemos ido en Game Awards y ojalá este Game Awards también podamos ir nos toque si ya estoy estoy esperando el día que le anuncien para para ya hacer planes porque tenemos que estar ahí ese día tenemos que muchas gracias Robert no a ti a ti carnal y pues nos estamos mirando en la próxima edición bye gracias porque nos acompañaron chao chau chau